ayer posteé un vídeo en instagram y tiktok del día 1 de febrero que fue cuando ya nos lanzó el reto este de 90 tu primer millón para convertirte en la mejor versión de ti mismo es gratis lo puede hacer todo el mundo así que te aconsejo que empieces a hacerlo y bueno decir que el vídeo si está bien pero hasta ahora había hecho un poco el documento lo que es la documentación del día un poco como a mí me ha dado la gana así que bueno debido a la lesión muchas veces ni me he grabado porque digo para qué me voy a grabar si no estoy haciendo los partys limitaciones mentales pero bueno a partir de hoy voy a empezar a hacer las cosas como ya dos mandos y voy de camino al parque de calistenia a hacer el round one empiezo hoy día 14 de febrero buen día para empezar a actuar desde el amor a hacer el reto 90 días tu primer millón de lado fitness de la sala vamos a ir vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias se para! ¡Gracias! 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 Round 1 terminado ¿Cómo te eleva el ejercicio? Esto es lo mejor que hay Vamos, seguimos ganando para adelante siempre Para que no sepas el porqué de que no hago los barpees es porque tengo una lesión Empezó a molestarme desde el día 30 o 31 de enero y bueno, seguí entrenando, seguí entrenando y se me ha empeorado el trabajo alrededor de ella no puedo hacer la flexión del barpee la flexión no la puedo hacer Fondos por ejemplo aquí en esta máquina tampoco, tampoco puede ser dominada La lesión es en la escápula izquierda en la parte entre la columna donde baja ¿vale? en la parte de abajo entre la columna y la escápula ahí, se me refleja en el pecho se me refleja en el trapecio también el brazo también por el tríceps el hombro no me la ha tocado menos mal pero, ya te digo no puedo hacer la flexión a lo mejor ahora puedo hacer alguna pero no me voy a arriesgar cuando yo me note ahí que eso está liberado del todo entonces pues empezaré otra vez a hacer los barpees Bueno, estoy haciéndome aquí el desayuno sigo escuchando a Napoleón Gil y decirte y decirte a la reflexión que llego con esto que el sistema está construido en una base de miedo vende el miedo por todo sitio caza al genio que todos llevamos dentro desde niño y le da muerte con ese miedo padres tutores legales iglesias escuelas todos acondicionan a ese niño sin saberlo ellos creen que están haciendo el bien que están usando el bien y no y lo que están usando es el mal porque obran desde el miedo la mayoría el 99% de las personas y hacen que los niños empiecen a obrar de esa misma manera transmitiéndole su miedo el sistema tradicional falla falla porque no por lo que nos enseña sino por lo que no nos enseña no nos enseña a pensar por nosotros mismos no nos enseña el poder que tenemos en nuestra mente en nuestro interior eso no lo enseñan en ningún sitio aparte de muchas cosas que nos enseñan como de alimentación de conocer tu cuerpo de controlar tus emociones etc. 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 bueno son las 8 y 26 minutos aquí tengo ya mi tortilla preparada para comer tortilla de 4 huevos con una lata de sardina a mi me gusta yo sé que a todo el mundo no le gusta la sardina a mi sí aceitunas y orégano y un poquito de sal esto está esto está que flipa con un vasito de agua y listo y ahora a las 9 a hacer el round 2 de hoy vamos bueno aquí estoy round 2 de hoy clases de artes marciales muy chido piensa personal vamos a mi maestro es un fenómeno hombre me dice mira bueno pues acabo de terminar el round 2 son las 11 y 18 minutos el maestro se ha ido ya para para la clase de voceo los compañeros también se han ido ya y yo pues me voy también ya porque voceo no puedo hacer con la lesión esta asquerosa que tengo lo que hay me he hartado de técnica de piernas yo creo que sabe que no puedo usar la parte de arriba para avanzar con las piernas pues aquí estoy que voy a hacer un apetitivo entre comida de tezo un rulo mantequilla mantequilla y un más y un de estos blancos me voy a enseñar la máscara grasa por un tubo para llegar a las calorías que no da el entreno dos horas de entrenamiento más el round 1 hay que te borrarse de grasa si no hago los macros que me repito que me repito como si fuera esto con arte blanco nada más me mola está bueno como estaba haciendo pateo de todas clases maegeri que es la patada frontal mawashi geri que es la patada circular yoko geri en la lateral ura mawashi geri que es la circular pero al contrario ushiro kakato geri que es el giro con la patada de tacón en abanico para dentro para afuera con zartos en fin desde las 9 hasta las 11 que hemos estado pues imagínate dos horas sin parar dando una caña ahí esto me eleva la vibración al tope por eso no paro todo el día porque no le doy ni un momento de parón al cuerpo entonces pues no entro en bajada siempre estoy arriba me he comido el mando un blanco y ahora me estoy comiendo este almendrado necesito meterle calorías al cuerpo me lo pide además que desde que estoy trackeando los macros en my fitness pal pues bueno me he hecho más cuenta a llegar a las calorías que hago que tengo que hacer ya ves yo por comer estaría todo el día comiendo me encanta seguro que aquí me empezarán a criticar más de uno un diabético comiendo helado el azúcar se te va a poner por las nubes vaya ejemplo que dar tú sabes la pechada de entrenar que yo me doy a los niveles que yo entreno no estás hablando si hablas estás hablando desde la ignorancia una persona solo para entrar aquí puede hablar una persona que entrene físicamente a los niveles que yo entreno o más así que tú calladito panza que no entiendes de nada que estás hablando doctor culo voy a comer el azúcar y enza que también está muy bueno bueno pues son las 14 y 47 y aquí voy a almorzar otra vez tortillas igual que la de esta mañana no me caliento la cabeza lo único que he echado remolacha por encima no me caliento la cabeza eso como y a esta comida le meto algo de carbohidrato lo que te des aparte de la remolacha pues a lo mejor cojo un boniato que tengo ahí ahora veré vamos al día aquí estoy en la terracita trabajando preparando los vídeos y compartiendo en redes sociales repartiendo valor al mundo y tú que tienes las redes sociales ahí a mano un perfil sin fotos no estás compartiendo tu día a día ¿qué haces? estás siendo un egoísta empieza ya a crear tu marca compartiendo tu vida vas a ayudar a alguien seguro aunque tú creas que tu vida no vale nada tu vida y la de todo vale mucho todos tenemos un propósito así que empieza ya a documentar tu día y a compartir a repartir valos por el mundo son las a ver las 22 y 40 pero no voy a cenar ya lo que me voy a ir a dormir a descansar porque esta tarde sobre las 8 por ahí ya cené aunque no lo conté como cena tenía pensado cenar bueno en verdad no tenía pensado cenar me entró hambre no tenía pensado nada me entró hambre y hasta y me comí esto que estaba que he abierto el paquete hoy y estos son 400 gramos los que traen y me he comido casi medio 150 gramos por lo menos en un plato le eché aparte avena copos de avena también por lo menos otros 100 gramos y con leche de almendra porque yo bebe leche de vaca de esa no me gusta así que bueno con eso ya me he pasado 242 calorías con el ejercicio incluido hoy he llegado bien a las calorías y a los macros también así que ya está ya el día de hoy está listo fulminado lo he exprimido lo puedo exprimir más por supuesto no me conformo pero bueno ya está ya me voy a ir a descansar después de que poste el vídeo de hoy del reto 90 tu primer millón únete al reto si crees que necesitas un cambio en tu vida únete yo desde que estoy en su sala y llevando los hábitos y no lo estoy haciendo rajatabla lo de compartir lo de grabarme y eso tampoco estaba haciendo rajatabla lo de los macros pero desde que lanzó el día 1 de febrero 90 tu primer millón si lo estoy haciendo y bueno y hoy pues he empezado a hacerlo el reto y eso es lo que me queda publicar el vídeo de hoy el resumen del vídeo de hoy el completo lo puedes ver en mi canal de youtube cuando salga porque no es tan cronológico y nada voy a seguir mañana será otro día máquinas a seguir ganando y para adelante siempre vamos ahí